Si aún no tienes barba, de seguro es por alguno de estos cinco factores. Número uno es no tener paciencia. Este es el error más común y el más importante de todos también. El crecimiento de la barba es personal y es diferente en cada una de las personas. Y lleva, por supuesto, su tiempo. No a todos los hombres nos crece la barba por igual, al mismo tiempo, a las mismas edades, ni tampoco todos tenemos la barba definida a la misma edad, todos. Si bien es cierto, la barba completa llega a crecer entre los 20 y los 25 años. Si tú tienes más de esta edad, estás más de los 25 o incluso más de los 30, porque todavía de los 25 a los 30 hay una pequeña probabilidad de que te pueda seguir creciendo la barba. Pero si tienes más de 30 y no tienes indicios de que te crezca barba o que tengas una barba completa, déjame decirte que entonces ya no tendrás barba. Pero si tienes entre los 18, 20, incluso los 22 años, deja crecer tu barba. Dale tiempo y deja que crezca pacientemente tu barba por completo. Y si ya eres alguien que tiene su barba completa, déjala crecer por lo menos por un mes para que así puedas ver, experimentar. Obviamente, dale sus perfiladas, sus recortes, para que así tú sepas si te queda bien la barba o no. Número dos es una mala alimentación y una falta de cuidado. Lo que comes afecta directamente a tu piel y por ende al crecimiento de tu barba. Si tu dieta no es balanceada o no cuidas tu piel, esto puede afectar la capacidad de crecimiento. Cuida tu piel porque es un aspecto muy importante para poder lograr tener una buena barba. Si tu piel se encuentra con acné o con alguna otra enfermedad en la piel, eso puede llegar a estar perjudicando el crecimiento del vello. También incorpora alimentos ricos en proteínas, vitaminas y minerales. Además, utiliza productos específicos para el cuidado de tu barba. Número tres es no mantener la barba limpia. La higiene es clave para el crecimiento de tu barba. Si no limpias tu barba constantemente o regularmente, pueden estar quedando bacterias en esta zona que estén obstaculizando el crecimiento de tu barba. Lava tu barba con un shampoo especial para la barba por lo menos dos veces a la semana. Y utiliza aceites o bálsamos para mantenerla suave. Puedes aprovechar este punto para utilizar algún bálsamo con minoxidil, con bergamota, para mejorar aún más el crecimiento de tu barba. Punto número cuatro es no conocer tu genética. La genética juega un papel crucial en el crecimiento de la barba. Algunas personas simplemente tienen más disposición a tener una barba gruesa y densa que otras. Y esto sencillamente se debe a la genética. No importa cuánto hagas si no conoces este factor importante que determinará tu barba, cuánta barba vas a tener, si es que vas a tener barba. Entiende que no todos tenemos el mismo potencial genético para tener barba. Y acepta lo que te ha dado la naturaleza. Punto número cinco es estresarse demasiado. El estrés puede afectar negativamente el crecimiento del cabello y, por ende, también de la barba. Altos niveles de estrés pueden provocar que tu cuerpo no esté generando las hormonas adecuadas para el crecimiento facial. Niveles altos de estrés pueden estar provocando que tu cuerpo no esté produciendo las hormonas necesarias para el crecimiento del vello facial. Cuenta diferentes formas de cómo gestionar el estrés, cómo hacer ejercicio, relajación, respiración, alguna forma artística. Practica la meditación también. O simplemente tomarte un tiempo para relajarte. Recuerda que tener una barba genial no solamente es cuestión de dejarla crecer, sino que también es cuestión de tiempo, de dedicación, de esfuerzo, paciencia, cuidados y comprensión de tu cuerpo. ¿Qué otros consejos tienes para aquellos que quieran dejarse crecer la barba o que quieran tener una barba? Déjamelo acá abajo en los comentarios. Pues bueno, muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido este video para que así sepas por qué puede ser que no tengas barba aún. Simplemente hay que checar todos estos puntos y así encontrar el factor que está deteniendo que tengas una barba increíble. Ya sabes, muchachón, que me puedes seguir en Instagram y en TikTok, donde por ahí ya te comparto más consejos y más contenido que sin duda alguna te van a ayudar y te van a servir. También no olvides seguir mi marca de El Muchachón en Instagram y en TikTok, porque también vas a encontrar mucho contenido sobre el cuidado del cabello. Y no te olvides que tenemos un 20% de descuento en toda la línea de El Muchachón. Shampoo, acondicionador, serum y tónico capilar con 20% de descuento. Aprovechala porque no va a durar mucho solamente esta semana. Te dejo el link acá abajo también, www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Y no olvides suscribirte aquí a mi canal de JM Montaño y recuerda que tengo un nuevo canal de viajes donde voy a estar contando todas las aventuras, todos los lugares que voy a estar visitando, todos aquellos secretos que muy pocas personas te cuentan sobre esos lugares en específico y también para que viajes junto conmigo. Así que ve y suscríbete ahora mismo también a mi otro canal, Tour en el Mundo, para que no te pierdas ninguno de mis videos de viajes y mis aventuras. Te dejo el link para que te suscribas en el primer comentario. No olvides darle like a este video y recuerda comentarme que otros consejos o trucos conoces tú para tener una barra increíble. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.